Las fórmulas Purina ProPlan están desarrolladas por veterinarios y nutricionistas para ofrecer la mejor nutrición para perros y gatos. Además de contener ingredientes de la más alta calidad, el proceso de cocción de sus fórmulas es especial. En efecto, como la mayoría de los alimentos Super Premium, incorpora proteínas de origen animal, secas o deshidratadas, sinónimo de garantía de calidad. Pero Purina ProPlan va más allá porque durante el proceso de cocción añade grandes cantidades de carne de pollo o salmón fresco, convirtiéndose en el ingrediente principal de sus fórmulas. Gracias a su diferenciado método de preparación, los ingredientes se asocian a las carnes y pescados frescos, que son altamente digeribles para proporcionar un óptimo perfil de aminoácidos. De este modo, limitando la alteración de la calidad de las proteínas, el proceso de fabricación especial de ProPlan aportará proteínas de calidad superior a tu perro o gato.